¡Ladies and gentlemen! Construyeron una hermandad poderosa y enloquecieron a todos con una mística creativa, genial y conmovedora. Intentaron hacer del mundo un lugar mejor. Hasta que les preguntaron si se los podía considerar un clásico mundial. Y dijeron que nada se comparaba con un central Nubels. Querían cambiar el mundo, pero vivían en otro planeta. Planeta Gol. De lunes a viernes a las 16. En DC Sports.